Es motivante ver cómo nuestras seis delegaciones y agencia municipal lograron varios proyectos en obras y servicios. Dimos un trato parejo y prioridad a sus necesidades para reivindicarlas. Mi administración respaldó su petición destinando uno de los mayores presupuestos de los últimos años. Las obras fueron realizadas en primera instancia en las delegaciones y luego en la cabecera. Les dimos el lugar que merecen en los planes y recursos del gobierno. Entre las obras están los caminos rurales, construcción de sanitarios públicos, espacios culturales, de salud, calles y alumbrado público. El ramo 33 en mi gestión hizo más de 100 obras por todo el municipio con una inversión de más de 57 millones de pesos.